¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita, bueno, estoy caminando, pero quería hablarles un poco sobre el evento de Apple. Creo que ya varios saben lo que sacaron, que fue un nuevo iPhone, Apple Watch, etc. Pero lo quería hacer más como enfocado sobre un problema que vi en la presentación. Y, sin ser groseros, no sé cómo lo van a aplicar en el mundo tercermundista. Bueno, nací, decimos, aquí en México. Pero bueno, en este tema de México y toda Latinoamérica. El tema es que dijeron que los nuevos iPhones van a tener solamente compatibilidad con el eSIM. ¿Qué es esto? Para los que no saben, bueno, esta tecnología ya viene desde el iPhone 8, me parece. Pero, pues, es una tecnología que tu SIM, en lugar de tenerla, pues, con la tarjeta de la bandeja del SIM, lo metes y tienes tu conexión, pues, ahorita todo es electrónico. Eso quiere decir que, pues, tú escaneas un código QR, se te activa tu SIM electrónicamente, y la señal ya viene, bueno, la señal, la llave ya viene integrada en el sistema, lo cual hace que todo, pues, este, corra, pues, que esté programado. Y, bueno, ¿cuál es el problema? En México, no sé, en Latinoamérica se aplica con todas las compañías, pero, por lo menos en México, los dos carriers que tienen esta tecnología es Telcel, AT&T, Movistar y me parece que Altan. Son casi todas, lo sé, para los que son de México, pero el tema es que solamente eso lo ofrecen con plan. Y, pues, creo que muchos de nosotros no ten... Perdón por los perros, pero, pues, estoy caminando. Y, este, pues, muchos no tenemos un plan de datos telefónicos, que estamos forzados. En mi caso contamos con recarga, y, pues, yo tengo mejores beneficios para recarga que por plan. Pero, pues, esto es lo que les comentaba. No sé cómo Apple vaya a contrarrestar esto. Yo creo que va a ser tipo lo que pasó con el 5G, que la antena 5G de ultrabanda ancha no más está para Estados Unidos y Europa. Pero, la... La otra parte. Normalmente, en México, que también está 5G, pero no incluye esa antena. Entonces, me imagino que va a haber modelos diferidos donde el iPhone que tengamos, este, tenga... Pues... La bandeja de entrada normal. Pero, pues, ya lo veremos. Solo quería platicar con ustedes este problema que vi que iba a estar presente desde que lo dijeron. Y, de ahí en fuera, pues, otra cosa que es súper interesante, pero, pues, no va a estar, obviamente, disponible en México, o no, por lo menos en el futuro próximo, como en la Polpe, que se tardó 5 años en llegar, es que el tema de la geolocalización o la señal de satélite es un tema súper interesante, obviamente, y, pues, sí sé que ayuda, pero, pues, obviamente va a estar limitado a que solamente sean, pues, textos predeterminados, solo llamadas, y, pues, no vas a hablarle a tu tía para ver cómo está, si no van a hacer cosas de emergencia, lo cual, pues, se entiende y está súper bien que sea así. Pero, pues, eso también... Bueno, no, este no lo considero problema, sino que este lo considero como un feature que va a llegar súper, súper después aquí a México, ya que, bueno, aunque los satélites, pues, son mundiales y da igual dónde estés, pero, pues, creo que es un servicio de paga extra, pero, pues, es interesante que ya tengan teléfonos comunes, este tipo de tecnología, que es satelital. Y, bueno, no sé qué te haya parecido el Apple Event, a mí realmente me gustó, espero poder comprar el iPhone 14 Pro, ahora no el Plus, sino el normal, y es que hay un perro por ahí. Y, este... Pues, no sé, ¿ustedes qué piensan? De los Apple Watch, el 8 normal, siento que, pues, está muy... Pues, no cambió casi nada, nada más, bueno, para las mujeres creo que está bien ese tema de que puede predecir tu ciclo, pero, pues, no... O sea, yo no entiendo mucho de esos temas, pero, pues, no sé, ya espero que sí funcione bien, porque, pues, muchas amigas mías sí tienen Apple Watch y, pues, si eso les puede ayudar, pues, creo que estaría bien. Pero, pues, el tema del otro del Apple Watch, el Pro Ultra, me gustó igual bastante, pero está muy caro y yo, para que hago ejercicio, pues, preferiría ya como un Garmin o algo más especializado para el ejercicio. Y, bueno, amigos, este ha sido el video, espero te haya gustado y comenta aquí abajo qué te pareció este Apple Event y sobre este problema que te estuve comentando, a ver qué piensas y cómo crees que lo solucione. Bueno, nos vemos en la próxima. Bye.